Yo creo que el mayor impacto de esta temporada, y lo estamos sintiendo y estamos pagando a todos los consumidores, es en la casa, y en todo sentido, con alimentos, en útiles. Nos dicen que los fletes, que los barcos, que de los que pagábamos 2 mil dólares, 1.500 dólares, ahora se paga hasta 12 mil dólares. ¿Y la mayoría de sus productos son importados? La mayoría, pues no hay nada. Usted sabe, como país no producimos muchas cosas, o sea, hay poco, pero, por ejemplo, los cuadernos, bueno, eso es nacional, ¿no? Pero, así las resmas, todos los suministros, todos los que se separan, todos los que son carpetas, todo lo que tiene importado. ¿Cómo ha estado la demanda de uniformes en esta temporada, este último trimestre del año? Muy baja, porque todavía no ingresan todos los estudiantes a los colegios, a los jardines, a las escuelas, entonces creo que están ni un tanto por ciento de chicos, estudiantes. Pues, realmente está bien baja, cada vez es mejor. Lo que se lleva es una camisita, un pantaloncito y un saco, y ahí el resto casi no. Estamos dando 13 dólares de casi mil, una camisa estamos dando, lo más económico, 10 dólares, y un saco 13 dólares, entonces eso es poco. ¿Ya han mantenido los precios? ¿Subieron, bajaron? Hace tres años estamos, hemos bajado mejor incluso. ¿Cómo ha visto los precios de los productos en esta temporada? ¿Sabe qué? Están similares al otro año, sí, están similares al otro año, en textos, está casi por ahí, unos 10, 15 dolaritos más. Ok. Pero están por ahí. ¿Y sus hijos han vuelto a clases presenciales? No, hay la opción de que estén virtual y que vayan dos veces a la semana presencial. ¿Y usted los va a mandar estas dos veces a la semana? Sí, 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 sí. La expectativa mayor es poder estar vivos, estar en pie, o sea, eso es lo mayor de lo mayor. Y el resto, como dicen, esperamos seguir creciendo, esperamos seguir generando plazas de empleo, esperamos seguir trabajando, esperamos seguir cumpliendo nuestros sueños, nuestras metas, que se vieron truncadas demasiado grande con esto de la pandemia, pues que nos truncó. ¡Gracias!